Chapro Studios presenta El robo del mono Ay que divertido es este programa Me gusta mucho el gatito Y el perrito Papá donde vas? Solo ten esto Quédate viendo tu programa El gatito y el perrito Gracias De nada y guárdate por la ventana Que raro A donde estará yendo mi papá ¿Papá? 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién es esa niña? ¡Papá! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah ambulancia. Esa mujer era muy rara. La vi fijamente y tenía una mirada muy seria. ¡Ambulancia! ¡Ambulancia, por favor! ¡Transporten a mi papá! Sí, sí, claro. Súbase, señor. Niño, ¿podrías hacer el favor de ayudar a tu papá a subirse a la ambulancia, por favor? Ok. Eh, papá, ¿puedes caminar un poquito? Sí. Ok, intenta. Eh, creo que si te subes acá estarás bien. Gracias, hijo. Por favor, curan a mi papá. Ese choque fue muy raro y esa señorita aún recuerdo su mirada. No sé cuál era su propósito. Sí. Bueno, ya nos vamos. Está bien. Adiós. Adiós, niño. Tres años después. Hay un coche muy raro allá. Bueno, iré a visitar a mi padre. Ya han pasado tres años. Veré cómo está. Muchos me dicen que debería de tirar este muñeco, venderlo, porque ya está muy viejo y yo ya estoy grande, pero mi papá me lo dio antes de su accidente. No sé si lo predijo o algo. Así que le voy a mostrar que todavía lo conservo. Los doctores me dijeron que hoy a esta hora podía pasar a verlo. ¿En qué sala estaba? Oh, aquí está. ¡Hola, papá! ¿Eres tú, hijo? Sí. Sé que no te vengo a visitar muy a menudo por la escuela, pero estoy acá. Hola. ¿Sigues viéndose mono que te di de pequeño, no? Sí. Sí, siempre lo conservo. Es uno de mis, si no, más bien es mi peluche favorito. Te traje algo de comida porque sé que los doctores normalmente no te dejan ir a los restaurantes. Oh, hamburguesa. Sí. Padre, no te conté por celular, pero tengo un trabajo de medio tiempo y te traje un poco de mi paga por si algún día puedes salir a dar un paseo. Oh, gracias, hijo. Bueno, sé que aquí el tiempo es muy reducido, así que mejor ya me voy. Te vendré a visitar el próximo fin de semana. Y feliz año nuevo. Igual. Adiós. Por lo que veo, mi padre ya ha progresado. Espero que pronto pueda salir del hospital, aunque últimamente sí me han dicho que ha estado con muchos dolores. Uy, ¿y ese carro? Siga atrás de mí. Ok. Rápido, tengo que llegar a casa. ¡Ay! Rápido, tengo que poner seguro. No sé por qué me estaba persiguiendo ese coche, pero me lleva persiguiendo desde el hospital. Este coche me recuerda a algo, pero no creo que sea eso, no. Seguro que es mi imaginación. De hecho, recuerdo que ayer no dormí por estar emocionado por ir a visitar a mi papá después de un largo tiempo. Así que creo que me tomaré una pequeña siesta con este monito, claro. Porque hace muchos días que no duermo y me gustaba dormir abrazado de este monito. Así que, pues, bueno. ¡Gracias! 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 Ya le quité este hipopótamo Ya le quité este mono Ahora le voy a dar este hipopótamo Para que no se despierte Voy a ir al baño Estaba teniendo una buena siesta y me dieron ganas de ir al baño Bueno, por lo que veo Este monito si me dan ganas de dormir Espera ¿Qué? Esto no es un mono Esto no es un mono No, 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 no Mi mono, mi mono Lo debí de haber dejado por aquí en alguna parte Lo debí de haber dejado aquí en alguna parte Mi celular, mi celular, rápido Por favor, que conteste Por favor, por favor, por favor, por favor Contesta, contesta Esto es importante ¿Bueno? Eh, ¿Hola? ¿Steven? Sí, hola, ¿qué pasó, amigo? Me acaban de robar mi mono El que me dio mi papá antes de ese accidente Me lo acaban de robar ¿Cuándo tenía siete años? Sí ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué pasó? No sé, desperté Ya no lo tenía Ya lo busqué por todo mi cuarto Y no está ¿Quiere que se va a ayudar a buscarlo, amigo? Eh, pues sí Debería de estar acá por mi casa Y también antes de que desapareciera mi mono Aunque no sé si sea casualidad Una señora muy rara Con un coche negro Me... No sé Esto no tiene nada que ver Pero me recordó a la señora Que hizo el accidente de mi padre Me estuvo persiguiendo hasta mi casa Desde el hospital Ah Ok Creo que te tengo que ir a ayudar, amigo Eh, quédate ahí No tardo Ok Ah Hola, Steven Qué bueno que ya llegaste Mira lo que me dieron Este peluche de hipopótamo O sea, sí está lindo Pero... Pero no sé O sea, desapareció de la nada mi mono Y lo quiero recuperar Hay que buscarlo, amigo Esto sí, la verdad Está muy triste Sí Busquémoslo Ah 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 Ya buscamos por toda la casa Y no encontramos nada Buscamos en el closet En el garaje En... En todo el patio Y solo encontramos una popó de gato Sí No encontramos Nada Pero botamos una popó de gato Y esta botella de agua vacía Sí Bueno Bueno, amigo Creo que es hora que regreses A tu casa Ya se hizo de noche Sí Ven, te acompaño Sé que somos vecinos Pero sabes que este barrio Pero sabes que este barrio es algo peligroso Oye, esa casa antes no estaba allá Oye, es cierto Eh, bueno Bueno, esa casa es muy extraña Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo quieres? Amigo, creo que encontramos a mi mono Es ella ¡Se escapa! Es que ella la recuerdo Solo súbete a tu carro De acuerdo Vamos Está allá Adiós ¡Bájate de ese vehículo! Oh no, se me está escapando Ok, pues ya me descubriste ¿Por qué me quitaste a mi mono? Sí ¿Por qué me...? ¡Eh! ¡Steven, ¿qué haces? ¡He venido por ti! Creo que ya la atrapamos Sí, de hecho traje armas Y en la estación de policías ¿No me contaste que tú eras policía? Eh... No te lo podía decir, lo siento, pero... Ven, trae esa pistola Amigo, ¿no es por el arma ahora? ¿Qué? ¿Dónde está esto? ¡Oh no! ¡Esto es malo! ¡Oh, qué! ¡No! ¡Steven, solo súbete! ¡Ya no hay tiempo! ¡Mira! ¡No encontré este caballo! Veamos si no está acá adentro ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Tú también tienes un caballo? Sí, es la pistola de caballo La señora llegó al conmigo caballo Yo la estoy siguiendo con el auto ¡Eh! ¡Detente ahí! ¡Eh! ¡Ya te había detenido y ibas a hablarle por qué robaste mi muñeco de mono! ¡Yo no hablo! ¡Eh! ¡Detente! ¡Soy la policía! ¡Detente! ¡Me disparo! ¿Cómo puedo entrar a su casa? Amigo, creo que tendremos que entrar ¿Entrar allá adentro? ¡Sí! Entren Su casa se ve algo tenebrosa No, nos está diciendo que entremos Seguro que nos va a atender una trampa Adiós y nunca me encontrarán Espera, tengo ni idea Hay que armar un plan ¡Vente! ¡Está cerrado! Tengo un plan ¡Ven! De acuerdo Amigo, ¿cuál es tu plan? Tengo, como nunca tengo un teléfono Yo soy policía Sí, ya lo sé Por ese helicóptero Sí, tengo muchos hospitales Que nos podrían salir Pero necesitamos armar un plan Porque si no, no puedes descubrir Eh, de acuerdo ¿Y cuál sería tu plan entonces? Ok, primero Necesitamos agarrar estos artefactos Que tengo aquí Segundo, para que no nos reconozca Y vea que somos nosotros Y estamos en su casa Ponte este casco Eh, ok Bueno, ya tengo el casco Pero, yo digo que Hoy hagamos la misión Porque esto ya se está alargando mucho Como para solo ser el caso De mi monito Oye, pero si su casa tiene seguro ¿Cómo le vamos a hacer? Con este artefacto que tengo Puedo abrir Todo Ok También puedo detectar Si no hay trampas Para que no pase Pues ese artefacto No serviría de mucho Entonces Ok, ahorita no nos puede reconocer Podemos pasar Normal ¿Y qué decimos Que somos Para pasar? Entra Que te vea Ok Estoy desbloqueando Listo Está bien Ok, bien hecho Y las escaleras Probablemente está acá arriba Está Yo te digo Creo que está acá Estoy desbloqueando Una persona cerca Ok ¿Ya detectaste algo? Está parpadeando mucho Mira Creo que está En esta vez Que fue esa habitación Creo que Tenemos que pasar ¿Tenemos que pasar Allá adentro? Sí Ten mucho cuidado Porque Se podría aparecer Ocaso ¿No dice que hay trampas O algo? No Está limpio Ok Si tú lo dices Ya pasaré ¿Dónde detecta tu máquina? Porque yo solo veo Un cuarto vacío Sí Bueno Acá está su caja fuerte Acá no está detectando El cuarto Ok Espera Está parpadeando mucho Por acá ¿Qué? Espera Pero acá se des un rincón Amigo ¿A dónde te has ido? Amigo Creo que la encontré ¿Qué? Ay, jaja Ustedes han descubierto A mi guardia Adiós No, pero ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Estaba ocupando el caballo otra vez Ir al carro Amigo Ya estoy llegando ¿Qué tanto pasó? Me patié su caballo Estaba un poco muy puerto Lo sé Pero al menos yo por caer Y les puse Oh, hay que Yo digo Yo digo que hay que llevar El caballo de vuelta A la granja Porque seguramente No es de ella Sí Pero primero Le anzoraré Y en la cárcel Le andan En la cárcel Te estoy escoltando Con una arma ¿Eh? ¡Muévete! Ven Ahí está Camina hacia la cárcel Lo que disparo Dale Camina Síguenos Así es ¿A la cárcel? ¿Yo la encarcelaste? Sí ¿Y mi peluche? ¿Cómo te lo puedo encarcelar? Solo Entrégamelo Y cuidado que tengo un arma Dámelo lentamente He recuperado mi monito ¡Espera! ¡Detente ahí! ¡No te vayas! Te necesito preguntar algo ¿Nande? ¿Por qué robaste a mi mono? Estaba solita Te explico ¿Qué pasó? Bueno Te explico Está bien Sí, por favor Explícame ¿Hace mucho tiempo? Oye Oye, amiga ¿Qué? ¿Me podrías prestar Veinte mil pesos? Es para algo Por favor Luego te lo puedo devolver No Yo tengo más que tú No tengo más Por favor, amiga Sí Veinte mil pesos Toma Agárralo Muchas gracias Muchas gracias Pronto te lo devolveré Ok Bueno Adiós 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 Ah, ya entendí ¡Uy! ¿A dónde te fuiste? Eh, eh Bueno Este no Entonces, ¿qué pasó? Y nunca me lo devolvió Ah, eso fue lo que pasó Por eso robaste a mi monito Sí ¿Y a dónde te fuiste? A mi Gran Silo A mi casa Eh, bueno Creo que le contaré a Steven Que ya todo este Caso se Acabó ¡Esteven! ¡Esteven! Buenas noticias ¿Qué pasa? ¿Recuperaste tu mono? Sí Y Esa niña rara Me contó que ella me robó el mono Por una buena razón Al parecer Mi padre le debía dinero Por eso es mala No, no es que sea mala Solo creo que se está vengando ¿Y no le importa el dinero ahorita? ¿Por qué? Porque si lo quiere Yo se lo podría devolver Acá tenemos mucho dinero Eh, no creo que haga falta Pero tal vez Sí será lo más recomendable Porque Eh, capaz Si haga otra cosa Si mi padre le sigue debiendo Así que me gusta Sí que se va a llevárselos Ok, ¿cuántos eran? ¿Veinte mil pesos? Ok Bueno Ok, amigo Bueno Bueno, Steven Te veo luego Sí No puedo creer todo este caos Que fue Por intentar recuperar Un mono Bueno Adiós Sí Yo también voy a regresar a mi casa Hay un coche acá estrellado Bueno amigos Hasta que vamos a dejar la película del día de hoy Fue una película que se nos ocurrió Porque se trataría de un robo que tendría acción Gracias por quedarse hasta el final Si les gustó Si les gustó Denle un like Y suscríbanse para ver Más videos de películas Que también acá hacemos en el canal O suscríbanse para ver más videos míos Yo soy Chapro Gamer Y en esta película Nos acompañó Todo el pote 17 Todo el pote 17 ¿Tienes algo que decir? Hola La hora Estas películas Estuvo Padre Pero Tardó mucho Pero Les paga Les Esperemos que les haya gustado Porque a nosotros grabarlas Sí Sí nos gustó Sí Ya poco a poco Pues ya hacemos películas Que no Que van costando hacerlas Para traerles el mejor contenido al canal Pero bueno Ya gracias por ver la película hasta el final Estos ya son los créditos También le doy créditos A Aitana Que nos ayudó siendo el personaje de esta película El Ajá El villano de la película Que al final nos resultó ser villano Pero bueno eso ya lo saben porque ya está la despedida Y pues bueno ya nada más que decir Eh no Ok Entonces esta fue la película del día de hoy Nos vemos en un próximo video Adiós